No me convence Antes le tiraba un beso y me torce a los ojos Le marcaba el celular y no me contestaba Hoy cuando le pito el carro ella le da de todo Le hago señales de humo y enseguida llama Por fortuna sus amigas le pidieron Con el cuento Correguele que está casi lista Ya la pierdes de batallita Para nadie es un secreto Que soy el dueño de su mirada y ve Y la tengo de un tirito y cae Y la tengo madurita y cae Ya que no aguanto un detalle Esa que cae, esa que cae Veo, de que cae, cae Con esta música vallenada Hay mujer que duerme Con esta música vallenada Ay, hombre, ay, hombre, me da sentimiento el paso de llaria Te asegura que va a caer conmigo, y dijo puede ser, tal vez quizá conmigo pierde el año Me está diciendo que me quiere ver, me resulta en plan ver, me confirmaron Y una fiesta en todo el barrio haré, cuando la vea después aquí a mi lado Y la tengo de un tirito y cae, y la tengo madurita y cae Y hasta que no aguanta un detalle, hasta que cae, hasta que cae Después que no le gustaba escuchar mis canciones, como los quita, las canta y baila en discoteca Y vive elevando al cielo muchas oraciones, para que yo le dedique mis canciones nuevas Por fortuna a sus amigas, le vinieron con el cuento Correguele que está casi linda, ya la tienes de papallita Para nadie es un secreto, que soy el dueño de su mirada y ve Y la tengo de un tirito y cae, y la tengo madurita y cae Y hasta que no aguanta un detalle, hasta que cae, hasta que cae Y la tengo de un tirito y cae, y la tengo madurita y cae Y hasta que no aguanta un detalle, hasta que cae, hasta que cae Y hasta que cae, y la tengo de un tirito y cae, y la tengo madurita y cae Y hasta que no aguanta un detalle, hasta que cae, hasta que cae Y hasta que cae, 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 Gracias por ver el video